Ante la falta de voluntad política y diálogo de gobierno del Estado, la diputada federal Roxana Luna demandó las necesidades de los diferentes grupos sociales que han sido atropellados en sus derechos por autoridades gubernamentales. La diputada convocó una marcha a la Ciudad de México saliendo de la Ciudad de Puebla el día 17 de junio para hacer un plantón en gobernación y en el Zócalo de forma indefinida. Van a ser la suma de todos los movimientos quienes han planteado la urgencia de ser atendido por el gobernador o por la misma Secretaría de Gobierno del Estado. Hemos planteado que nada para la marcha, ya es un hecho la movilización. Lo único que le pedimos al gobierno del Estado es que dé las garantías de libre tránsito y no la represión. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala